Están en Italia, se dan cuenta de que tienen que competir, y en ese momento se dan cuenta de que unos cargadores no llegaron. Y ustedes llevan un año y medio, dos años preparándose para ese momento, porque la gente no entiende que esto es como cuando tú vas a las olimpiadas o a las justas. Estás dos años preparándote para un día o para dos días, es la competencia. En bicicleta, se tiraron por ahí a ver qué encontraban para comprar para poder fabricar los cargadores. Eso lo hacemos solamente los puertorriqueños, yo creo que ustedes sepan. Y ustedes llegaron allí y no solamente lograron ganar mejor coreografía, sino que representaron a Puerto Rico con mucho orgullo. Y les demostramos no solamente a Puerto Rico, sino al mundo, que tenemos estudiantes de calibre mundial para que nos representen. Y déjense un aplauso a ustedes mismos. No importa lo que uno tenga que hacer, siempre y cuando uno tenga ese fin bien claro en la mente de a dónde uno quiere llegar, no importa tan siquiera de dónde tú vienes, de qué pueblo, condición social. Estoy bien, 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 bien orgulloso de ustedes. Y sé que ustedes, cada uno de los que están aquí, van a llegar a donde quiera que se lo propongan, así los ayude Dios. Así que un abrazo para todos y gracias por tenerme esta mañana aquí con ustedes. Todo el esfuerzo de nosotros, las horas que estuvimos practicando, todo lo que nos tomó poder llegar allá a Italia y decir, estamos aquí, nos ganamos este premio. Pusimos el nombre de Puerto Rico en alto y de verdad que estoy muy orgullosa de todos nosotros porque fue un esfuerzo bien difícil y lo logramos. Y en el nombre del licenciado Ramos, secretario de Educación y en el mío propio, les felicito y les invito a seguir cosechando mucho más éxitos. Siempre sigan adelante, siempre adelante, el futuro es suyo. Muchas gracias. Gracias.